Mejores amigos, el diario secreto de Ami Ya está disponible en México, Panamá, Ecuador, Argentina y obviamente Colombia Los reto a que lo encuentren en la librería ¿Aceptan el reto terrícolas de la March? ¿Eso fue un sí? Y terrícolas de Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Nos vemos este domingo 8 de diciembre a las 2 de la tarde En el salón Enrique González Martínez, Área Internacional Domingo 8 de diciembre a las 2 de la tarde En el salón Enrique González Martínez, Área Internacional Para que nos conozcamos en vida real Y les firme su libro Y nos tomemos fotos divertidas con filtros de Instagram Ya quiero verlos a todos allá Posdata, la editorial me dijo que solo íbamos a firmar los primeros 300 libros Y ya, posdata 2 Espero que todos ustedes tengan nuestro nuevo libro Porque de pronto voy a su ciudad y a su país para conocernos Oh my god Ahora sí Vamos a gritarle, ahí viene Ami ¡Ahí viene Ami! Go Ami Enchulando mi casa ¡Hola terrícolas! Si hasta la primera vez que ves uno de mis videos Pues... ¡Bienvenido! ¡Wow! ¡Bienvenida! Suscríbete ya, ya, ya O serás un huevo podrido Y te va a salir roto un Funko Pop Golpe va Y pues nada Prepárense para ver lo que hay adentro de esta puerta misteriosa Este cuarto secreto En los comentarios uno de ustedes me dijo como Apuesto que es el cuarto de Ami ¡Dah! Y... ¡No! No es mi cuarto Pero otra persona comentó Creo que es el cuarto de Andy de Toy Story ¡Ga! Así se veía este cuarto secreto antes Y así se ve después ¡Ee ee 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 ee! ¡Suscríbete al canal! 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 Y más allá, para las de poco inglés Está esto, como el señor cara de papa Que lo están buscando porque era malo Todos los dibujos de Andy están súper cool ¿No? ¡Ay, las paredes! Bueno Las paredes antes eran completamente blancas Y lo que hicimos fue pintarlas Obviamente como están viendo el color azul Y les hicimos también pintadas las nubecitas Son también pintadas a mano Y aquí le pusimos esta repisita No sé cómo se llama bien esto, pero se tiene un nombre Este, ¿cómo se llaman esos palitos que vienen en las misceláneas Cuando no se hace maquetas? Son como palitos de avalzo, de maquetas de colegio Pero para la casa Más profesionales esos palos de avalzo Para que se viera bien bunnies Y aquí está la mesita de noche En la mesita de noche tenemos este juguete que Es demasiado cool, ¿lo recuerdan? Uno le hace así y desaparece Pero uno puede escribir, o sea, hacer formas acá Miren acá, fíjense acá donde tengo el dedo Voy a hacer la letra A ¡Charararán! Este me fue súper cool Y aquí esta bola es la bola donde yo le pregunto cosas todos los días Y según lo que me diga la bola, le obedezco Entonces vamos a preguntarle algo La bola 8 ¿Te gustaría que grabara otro video con un pelotón? ¿Te gustaría que grabara otro video con un pelotón? Dice My sources say no No sé quiénes son sources No sé quiénes son sus sources Pero no sé por qué dicen que no Tienen que decir que sí Miren Cannot predict now Que significa ¡Sí! La mesita de noche Que es una mesita de noche Pero es la misma de el cordón Oh, miren, no saben si hayan fijado Tengo unas babuchas que son de El Marcianito Fin 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 de toda esta parte ¡La cama! Amiguitos La cama fue demasiado difícil de conseguir Porque igual ni siquiera la logramos conseguir Esto de acá no lo venden Sino que nosotros lo tuvimos que mandar a hacer con un carpintero Que miren, es un trabajo increíble La cama quedó idéntica Y no salió tan caro Que fue lo mejor de todo Esta colcha es la mi... Bueno, es muy parecida También a la de Andy Y no sé si se acuerdan Pero antes Ese closet de allá Era de color café Las portas eran color café Las mandamos a pintar de enlajo también Y lo que hay adentro de este closet Es todo esto Perdón por el desorden Bueno, están como todos los disfraces Y como los outfits de los videos Y todo, y mis amigos No están listos para esto ¡Tengo el baculo de Sakura Carcaftar! ¡Regresa la forma humilde que mereces! ¡Carta! ¡Low! Ya saben que con la canción de Abracadabra Aprendí a hacer varios trucos de magia Y aquí los tengo Les voy a mostrar uno Este truco Tengo que hacérselo a otra persona Pero yo mismo me lo autoaré Para que lo vean Este es el decapitador humano Entonces tenemos esto Y tenemos una espada Aquí, nuevamente la espada Como pueden ver Me está tocando el cuello Y lo que voy a hacer En este truco de magia Es que voy a traspasar La espada Por mi cuello Para que salga por atrás mío No estoy seguro Si esto vaya a salir bien Dime mis últimas palabras Tienes un moco No me pasó nada Miren Y lo que me pasa en la espada Y... ¡Abracadabra! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora El último mueble Que me parece De verdad muy mágico Y muy increíble ¡Es este! Amiguitos en este mueble Están los juguetes De Toy Story 4 Y bueno Están Gaby Gaby Están los dos peluches De la feria Ducky y Bonnie Y hablan Miren Y este también No entendí nada Pero hablan Este también me parece Genial Que es el asistente Entre comillas De Gaby Gaby Que es el que ayuda A raptar a todos Y miren Este es un muñeco ventrílogo Que me da mucho terror Vamos a cantar Una canción De Maria Carey Ahora dice Toro Este llanto por nada Ahora Por aquí Forky Que cambia la cara Forky Me cae re bien Este se habla en español ¡Basura! No Ahora le voy a decir otra frase Forky Te amo No soy un juguete Está este que No sé si lo recuerdan En la película Él Está como que está Un poquito frustrado En su vida Y no puede hacer bien Las cosas Pero al final Si lo hace bien Pero como que no Pero como que sí Pero como que no Pero miren Repárense Uno Dos ¡Corre! ¿Cómo te quedó el ojo? Forky Ahora Vámonos con los que más Me parecen geniales Bobbib Es la Bobbib De la película Y tiene el brazo roto Igual que en la película Con una bendita Y todo Tiene la capa El traje Y todo Pero habla Sigo sin entender Tampoco una de ellas I'm a bad guy ¿Dónde está? Ay, qué miedo Ella toda ¿Qué? ¿Cómo te sabías eso? Mira, me odio Toda Calle ese tonto Ay, qué miedo Bueno, es un like Perdón, papi No volveré a hablarte Así nunca más En la vida Ahora Viene el lujo Que te tentó Estar las historias Más increíbles Que tengo en la vida Les voy a mostrar Primero Buzz y Woody Sí, prepárense Para esta magia Les voy a poner por acá Saben cómo Buzz y Woody Normales Cierto Pero Amiguitos, miren Les voy a decir una cosa Si yo les digo Una frase en inglés Al mismo tiempo Ellos van a saludar Y van a hablar Prepárense Hello, buddy Hello, buddy Hello, buddy Greetings, my friend Miren esto ahora Someone is coming Okay, got it What? What? Okay, no one is here Oh, my God That was a close one Oh, my God Amiguitos, estos dos juguetes son uno de los que más amos y se preguntan dónde los conseguí Las conseguí por internet Y ahora Mi otro favorito que de verdad lo amo Es increíble Y costó un poquito harto de dinero Es este Miren Por el esfuerzo Señor cara de papa normal Común y corriente Pero no, no, no Porque miren esto Hello Y les quiero mostrar lo más increíble Aquí encima de la cama Bueno, mientras canta Les voy a decir Tienen que ver lo que pasa cuando uno le grita ¿Preparados? ¡Waah! ¿Se desarma cuando uno le grita? ¡Wow! Yo no lo puedo creer Y luego uno lo vuelve Lo vuelve A ver, ¿qué le gritamos? ¿Qué le gritamos, amigo? Imagínate Vamos a gritarle Ahí viene Ami ¡Ahí viene Ami! ¡Wow! Esta es una de las mejores compras innecesarias Que he hecho en toda mi vida Y bueno Lo otro que les quiero mostrar de este Es que si uno le quita la boca Uno le puede quitar también la boca Y armémoslo todo completo Igual Como le quité la boca Voy a tratar de que hable Miren ¿Ven? ¡No habla! Pero si le pongo la boca Oh wow No es increíble Y este es el señor cara de papá Definitivamente De todos los juguetes de Toy Story Este es mi favorito El número uno Y el número dos Está pues Estos dos Y el número tres Ah El número tres Todos los que están viendo Igual Déjenme en los comentarios ya ¿Cuál es su juguete favorito de Toy Story? De todos los que vieron acá Y Les quiero contar de este Este señor cara de papá disfrazado de Woody Amiguitos Es muy especial para mí Porque Estábamos de viaje con mis mejores amigos Y una terrícola llegó hasta donde estábamos Y me dijo Mira Sabía que estabas acá Y te lo quise traer de regalo de no cumpleaños Así que Gracias mejor amiga Por este regalo de no cumpleaños Tan bonis Bonis De verdad Lo amo Y lo aprecio mucho Y Lo último que no les he mostrado Ha sido esto El baúl El baúl de Andy Y los juguetes Que es idéntico al de él Y ya Eso fue absolutamente Todo 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 En este capítulo En este cuarto Que si ustedes vienen a quedarse Alguna vez acá Pues Aquí se van a acostar a dormir Porque este es el cuarto de invitados Este no es mi cuarto Luego En el próximo capítulo Les voy a mostrar Mi cuarto real Oh my god Lo dije Lo publiqué Voy a poner aquí arribita Una encuesta Ya mismo Para que le den click Y voten De 1 a 10 Cuanto les gustó El cuarto de Andy Que tan parecido Nos quedó El cuarto de Toy Story Yo no le puedo dar un 10 A este Ni un 9 Esto se merece Un 10 Porque siento que quedó Muy parecido Yo soy Ami Rodríguez Y no se les olvide Suscribirse abajo En los pantalones O serán Un huevo podrido Y sus juguetes Nunca les hablarán Dale muchos likes A este video Si ya quieren ver El próximo capítulo Y si no También Y seguirme en Absolutamente Todas Toditas Todas Mis redes sociales Amiguitos Que me pueden encontrar Como Ami Rodríguez Con doble Z al final Igualmente Les llevo los links De todas Mis redes sociales En la cajita de abajo Para que nos sigamos Y nos stalkeemos Porque ya saben que Yo soy tu amigo Fiel Los Ami Nos vemos el próximo domingo Chao Tercolas Go Ami Enchulando mi casa